La construcción de la cancha de uso múltiple en el sector Isabel Arias es una realidad. Hace dos semanas iniciaron los trabajos por parte del GAT municipal de Catamayo. El ingeniero José Cango, director del Departamento de Obras Públicas, explicó que la obra será concluida en un mes. La cancha tiene las medidas normales que son de 30 por 17. Esto es con la finalidad de que aquí la juventud y los niños se dediquen más al deporte y de una manera también el municipio está fomentando también el deporte. La actual administración ha realizado la construcción de cinco canchas en lo que va de su periodo y la reconstrucción de otras más. Adicionalmente este tipo de trabajo se cumple en los sectores Santo Domingo de Guzmán y Divino Niño en la parroquia San José. Se está trabajando a nivel de la parte de la infraestructura deportiva en algunos barrios y también se tiene proyectado para el otro área. La cancha en el barrio Isabel Arias fue un ofrecimiento de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga. En tal virtud Sergio Ortega, presidente del sector, se siente agradecido con la autoridad por cumplir su palabra y darle un espacio apropiado para la práctica del deporte a la niñez y juventud del lugar. El trabajo está muy bien porque yo aquí pasando la vuelta, en todo caso yo estoy contento porque a la final como presidente del barrio siempre me he preocupado en esto y veo el trabajo que está adelantando. Ella lo que nos ha ofrecido se está cumpliendo y se lo está haciendo a cabalidad. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.